Muchas gracias a la preciada por la invitación. Bueno, vengo desde el área de la música, es mi profesión. Bueno, con experiencia y con entrega al máximo con el sentido cultural y el sentido territorial también. Pues emocionada aquí, compartí con ustedes un gran hito de esa experiencia y ese recorrido que tiene que ver con vivir de la cultura y este tema de la industria cultural que también es como muy polémico, pero que también habla expectativas y habla por lo menos un panorama, un análisis crítico para entender cómo podemos vivir de la ocasión. Espero que sea de su al lado. Buenos días, mi nombre es Diego Echeverry, pues básicamente yo soy melómano, coleccionista, líder de procesos asociativos en coleccionismo y melomanía en el suroccidente colombiano. Fui el pionero aquí en Popayán de las asociaciones de melómanos y coleccionistas de música afroamericana. Originalmente se llamaba el Club de Amigos de la Cultura Afro-Latinoamericana, pero como ese nombre era tan largo, nos terminamos llamando el Colectivo Afro-Amigos. Posteriormente en Cali, pues tuve la oportunidad de erradicarme con motivos laborales allá y hice parte de los procesos de conformación de UNEMED, que es la Unión Nacional de Asociaciones de Melómanos y Coleccionistas. Fui articulados a procesos vinculados con la Feria de Cali, con el Encuentro Nacional de Melómanos y Coleccionistas que se hace en el marco de la Feria y también procesos de circulación alrededor de un tema que aparentemente pues sería como muy diferente a los procesos de circulación tradicional porque ahí no se movilizan grupos ni músicos, sino básicamente es un conocimiento alrededor de la música grabada y una especie como de culto al objeto que viene siendo el disco. También, pues siendo un salcero militante, no solamente en el que es con el tema de la melomanía y el coleccionismo, sino que a raíz de un viaje a Cuba conocí un estilo de baile que se llama el Casino, que es como bailan los cubanos, y me hice amigo y posteriormente me asocié con la compañía artística Rocafe que fueron los pioneros en este estilo de baile en Colombia y hace más de 15 años casi trajimos la escuela aquí a Popayán que todavía resiste y subsiste. Pues por motivos laborales principalmente he estado radicado en Cali y eso me llevó a participar del proyecto Industrias Culturales de Cali y por ahí derecho también al proyecto Industrias Culturales del Cauca principalmente desde el componente redes donde básicamente lo que hice fue llevar a la práctica algo que aprendí o descubrí o me acerqué cuando hice una investigación que fue el rastreo de elementos de política pública, cultural y fue el caso de la zarza en Cali. Básicamente el acercamiento estuvo desde una perspectiva de redes y eso me permitió ser durante un año el coordinador de redes en el proyecto Industrias Culturales de Cali y posteriormente hacer algunos aportes acá en esta obra. Básicamente lo que pretendemos hoy con el Hidalgo es compartirles un poco de la experiencia contrasada con la teoría de lo que significa el tema de las industrias culturales y pues lo que pretendemos es como conversar un poco con ustedes para que haya una fluidez en torno a los saberes en cuanto a las experiencias o sobre todo a las expectativas que puede haber respecto a un tema que ha sido bastante discutido y que ha sido bastante puesto en cuestión en diferentes momentos de la historia. Entonces, si les parece, pues vamos a empezar haciendo como una especie de recuerdo y acercamiento desde el punto de vista como de los antecedentes y la parte teórica y aparte de ahí con el Hidalgo y por supuesto con ustedes, pues estaríamos haciendo una charla que esperemos fluya para tratar de acercarnos de una manera crítica pero pues también, pues no sé qué tan objetiva pero sí tratar de plantear como todas las perspectivas alrededor de este tema se puedan dar. Hay un tema que nos parece interesante y es que revisando el portafolio que tiene la red de arte urbano nos encontramos que el objetivo principal era articularse a procesos de política pública yo soy magíster en política pública y de alguna manera pues eso empieza a transversalizar y a permear cualquier tipo de actividad que se hace y me parece muy interesante empezar contándoles un poquito acerca como del contexto global o internacional de las políticas públicas para revisar cómo finalmente en ese contexto se terminen insertando el tema de las industrias culturales. Algo tampoco hay con nada. Bueno, voy a contarles qué sucede aquí. Aquí en el centro de este círculo que no sé por qué, extraño motivo no se reproduzco bien básicamente están los principales elementos que han sido causa de inquietud respecto a las políticas públicas o sea, aquellas necesidades principalmente ¿qué motivan a que las naciones, digo los estados principalmente más que naciones los estados se preocupen por unos temas en especial? Básicamente eso tiene que ver con educación o sea, los temas de educación son una preocupación importante de los estados frente a cómo hacemos para poder traer recursos poder hacer planes, programas y proyectos a beneficio del territorio y de las comunidades pero por ahí el derecho a la educación se articuló cultura porque pues el tema de educación y cultura incluso desde la UNESCO viene de alguna manera empaquetado o viene cogida de la mano también está el tema de salud por supuesto es otro de los temas más importantes todo lo que tiene que ver con salud o saludabilidad está el tema de agua agua limpia y trenajes seguros es otro de los temas que se convierten en los principales objetivos de políticas públicas creo que son estos en términos generales y de esos pues por supuesto nos interesa el tema de la cultura y lo que se encuentra ahí básicamente es lo siguiente tenemos como dos dos componentes opuestos y digamos así un poco extremos en este lado se encontraría lo que tiene que ver con lo que se propone desde instancias como el foro social mundial el foro social mundial básicamente es un espacio que surge cuando en el creo que es cada dos años me parece o cada cierto tiempo se reúnen a nivel de las naciones de las grandes potencias mundiales se reúnen a pensarse cuál debe ser la orientación que debe llevar el mundo y de un tiempo para acá esta orientación se ha dado más desde el punto de vista económico más desde el punto de vista del mercado más desde el punto de vista de pensarse de que toda la posibilidad de resolver estos temas de educación, de agua, de salud estén articulados en la posibilidad de que ellos que tengan la capacidad de comprar porque se entendería que estos servicios son más de carácter económico si se convierten en un bien o en un servicio que para poder acceder a ellos había que pagar y en este otro extremo está un tema más de derechos o sea nosotros los ciudadanos tenemos derecho al agua, tenemos derecho a la educación y para eso no deberíamos pagar y aquí en los puntos intermedios hay digamoslo así unas posturas que son más intermedias por ejemplo la de acá es la de la UNESCO la UNESCO es la entidad de las Naciones Unidas que se encarga del tema de educación y cultura y básicamente aquí lo que hablan es que es un tema más de equidad, de justicia, de identidad, de pluralidad más que un tema de utilidad y por acá está una postura también un poco intermedia pero que tiene un poquito a acercarse hacia esta postura extrema que es la de la Organización Mundial del Comercio donde el fin último es la utilidad que es la del BID la del Banco Interamericano de Desarrollo que básicamente el Banco Interamericano de Desarrollo es el que históricamente ha encargado en los países latinoamericanos principalmente o sea a nivel global es el Banco Mundial pero en lo que nos corresponde a nuestras esferas el Banco Interamericano de Desarrollo es el que se ha encargado de orientar las políticas de desarrollo y toda la idea que implica el desarrollo o sea la idea de progreso la idea de crecimiento económico y básicamente ahí lo que hay es una promesa que cuando uno revisa hasta ahora no ha sido cumplida se supone que después de la Segunda Guerra Mundial cuando queda el mundo repartido en dos bandos los ganadores de la guerra lo que tenemos que hacer con los países del sur que son subdesarrollados que todavía son rurales que tienen unas familias grandes que tienen muchas carencias educativas es que tenemos que encauzarlos por la vía de nosotros las potencias que ya sabemos cómo es que funciona el mundo que hay que industrializar o sea todo lo contrario a lo rural donde tenemos que tener familias más pequeñitas papá, mamá, hijo, hija donde tenemos que tener casa, carro, beca y donde básicamente pues la idea es que tenemos que tratar de articular los procesos económicos esa es la promesa que se ofrece para poder que en el mundo haya paz que haya equidad que haya educación que haya buena alimentación pero cuando uno revisa ya pasamos del mundo alrededor de esta promesa pues yo creo que todavía la promesa sigue en deuda pues básicamente en resumen por acá arriba tenemos bueno extremo tenemos a la Organización Mundial del Comercio que dice que todo es transable económicamente en el otro extremo estaría el Foro Social Mundial donde dice tenemos derecho y justicia y equidad es el fin último por aquí estaría la UNESCO que habla ya de justicia equidad democracia pluralidad y por acá estaría el Banco Interamericano de Desarrollo que nos habla de productividad y desarrollo este cuadro finalmente lo que nos permite es acercarnos a entender desde donde se originan las políticas globales alrededor del tema de las industrias culturales porque el promotor de las industrias culturales desde el punto de vista global y sobre todo latinoamericano es el Banco Interamericano de Desarrollo que se ubica aquí sin embargo la UNESCO asume el discurso y en el caso de Colombia el BID orienta la UNESCO asume recoge algunas cosas y el Ministerio de Cultura termina asumiendo la posibilidad de que pues de que esto sea una propuesta política pública gracias a ti yo te hago una pregunta yo me dedico entonces al artesanía o me dedico a la composición musical ¿qué tiene que ver esto que acabas de decir con mi hacer? pues básicamente lo que se propone de alguna manera es que hay temas que se hacen que toda la vida se han hecho o sea la música pues ha pertenecido a los pueblos las formas las prácticas artesanales siempre han pertenecido a los pueblos y las culturas sin embargo de un o sea hasta determinado tiempo no se medía o sea no había mediciones del aporte principalmente mediciones de carácter económico del aporte que este tipo de prácticas que originalmente y casi en los pueblos rurales y en nuestras ciudades latinoamericanas eran de carácter patrimonial o sea estaban vinculadas directamente con la esencia de lo que es un territorio ¿eso qué quiere decir? que si en determinado territorio se produce el maíz o se vive la cultura del maíz pero por ahí derecho las músicas que se hacen tienen que ver con este tipo de cultura con la manera como se viste si estamos en un clima cálido intermedio habrá formas diferentes de expresar el cuerpo eso hará que las danzas también sean diferentes y finalmente esto eran prácticas relacionadas con la identidad de un pueblo y por lo tanto con algo que se denominó finalmente el patrimonio cultural cuando se hacen mediciones y se da cuenta que esto le aporta especialmente al producto interno bruto de un país se empieza a ver desde una perspectiva económica cosa que antes no se había mirado antes lo que tenía que ver con cultura de alguna manera se relacionaba con la ruralidad o con las prácticas tradicionales o con lo festivo esa era como la imagen de la cultura o simplemente con lo artístico o como por ahí hay algún discurso que vincula generalmente el arte y la cultura con el buen uso del tiempo libre y cuando muchas veces al contrario son las esencias de las comunidades y de los territorios entonces de alguna manera cuando uno revisa la ubicación digamos así de estas propuestas de política de orientaciones de política se da cuenta que lo que sucede es que cuando se mide lo patrimonial y se da cuenta que le aporta la economía entonces empieza a volver interesante en la posibilidad de pensárselo desde una perspectiva de utilidad económica y eso yo creo no sé si responde tú y una parte que también podría ser allá es ya desde ese marco o de esa esfera internacional que nos muestra Diego es que podemos entender por qué se ponen de moda conceptos como industria cultural o industria creativa de dónde emerge eso y entonces uno a través de volver viable a hacer una industria cultural si es mi interés organizarme como un emprendimiento como una industria saber de dónde vienen esas líneas por ejemplo cuándo es un proyecto que tiene que ver con el BID y eso que tiene que ver con la relación que tengo en el sector cultural o cuándo viene del UNESCO o cuándo viene del Foro Social Mundial o de la Organización Mundial del Comercio miren chicos hay una pista clave si es que en vez de dónde vienen los lineamientos discursivos esto para qué para darle soporte a mi idea o a mi intención de vivir de mi que hacer porque aquí una de las fallas que viene desde el ámbito cultural es precisamente que desconocemos ese marco internacional como si lo hacen otros sectores sociales otros sectores económicos es decir estamos muy hoy en día estamos muy desde lo local desde nuestro que hacer pero no entendemos qué es lo que sucede en el marco internacional entonces es muy claro entender qué sucede en cada uno de estos aspectos que nos acaba hablar Diego porque de allí podemos ya sea gestionar recursos de cooperación internacional para que lo que yo hago local salte a lo nacional o internacional a través de todos estos mecanismos de redes de organización entonces es muy clave lo que acaba de decir entendete cuál es la línea macro cuál es la línea internacional para yo comenzar a dimensionar cuáles son los conceptos que están en el momento y no hablemos de pronto de discursos que ya están desfasados en el tiempo como por ejemplo hablar de industrias culturales o hablar de economía creativa en qué momento o hablar también del tercer mundo cuando era un discurso del siglo principios del siglo XX todas esas herramientas que parecieran ser muy distantes de nuestro caso son muy fuertes para darle valor o consolidar nuestros emprendimientos bueno entonces cuando nos acercamos desde esta mirada global y empezamos a ver qué sucede ya en lo nacional principalmente pues tradicionalmente el tema de las políticas públicas que creo que mañana lo van a trabajar más a fondo empiezan a emerger dos nuevos discursos o sea como les decía antes la cultura había estado vinculada con las artes con las bellas artes o con lo gestivo y en ese sentido pues se orientaban los recursos entonces se daba la plática para las fiestas patronales o se invertían en las escuelas de formación o en la infraestructura necesaria o en la dotación necesaria para estos tipos de procesos pero con estas nuevas perspectivas y estas orientaciones digamos globales internacionales aparecen dos nuevos discursos o dos nuevas narrativas alrededor de los temas de política pública en cultura donde por un lado está el tema de la economía de la economía cultural que es lo que nos conecta directamente con el concepto de industrias culturales y la otra cara de la misma moneda sería el tema del patrimonio que ya les comentaba un poco que es aquello que nos conecta con el territorio con las tradiciones con lo ancestral o con aquello que nos identifica con determinado sector entonces en ese sentido las orientaciones de política pública por un lado estaría a nivel de patrimonio donde tenemos dos políticas públicas explícitas que se encuentran que las pueden buscar en la página del Ministerio de Cultura que es la política pública de gestión protección y salvaguardia del patrimonio cultural donde básicamente se asume el patrimonio cultural en general y aparece la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que es lo que tiene que ver con manifestaciones culturales eso es saberes tradiciones formas de hacer prácticas técnicas donde está todo el tema por ejemplo de perdón de cocina tradicional que básicamente son saberes artesanías todo lo que tiene que ver con actos festivos y lúdicos vinculados a temas religiosos o a temas de la cosmovisión o de la forma como se entiende el mundo y por el otro lado aparece una política pública explícita que se llama la política de emprendimiento y las industrias culturales si nos damos cuenta el tema del patrimonio cultural de alguna manera desde la perspectiva de lo patrimonial estaría relacionada con el tema del territorio y por ende sería del resorte de las sociedades y por supuesto también del estado en la medida en la medida en que la sociedad de alguna manera las comunidades serían los portadores de estos saberes pero como hay veces estos saberes no son fáciles de transarse económicamente el garante de que pueda seguirse salvaguardando o pueda seguirse manteniendo el patrimonio material como en el caso por ejemplo de este edificio donde estamos que hace parte del centro histórico y que está protegido por algo que se llama el plan especial de manejo y protección del centro muchas veces mantener este tipo de edificios se vuelve muy costoso y entonces el estado debe asumir algún tipo de estrategias para poder hacer de que el mercado no termine destruyendo el patrimonio para poder construir algo rentable o igual el mercado termina tratando de proteger saberes y prácticas tradicionales que si yo las articulo en la economía podrían ser más rentables por ejemplo la cocina tradicional o sea es probable que desde una perspectiva económica sea más rentable montar una cadena de comidas rápidas que tratar de que se subsista y se mantenga la cocina tradicional que se vende en la plaza de mercado o en la galería del barrio Bolívar entonces ese tipo de procesos están más soportados en las comunidades que se resisten a que eso no se pierda y por ende el estado gracias a estas políticas pues trata de que esto se preserve se conserve o se salvaguarda pero por el otro lado el tema de la economía cultural lo que propone es que los artistas los creadores los diseñadores de contenidos las prácticas ya específicas que están vinculadas con sectores como lo lírico escénico la música la producción musical finalmente se articulen al mercado y se sientan o se conviertan o se asumen como empresas donde ya el estado de alguna manera brindará algunos elementos de control pero donde cada quien tiene que sobrevivir en la lógica del mercado o sea esas son de alguna manera las diferencias de lo que se puede hacer ahí la pregunta es ¿qué pasa con el patrimonio si no se articula a la economía? no sobrevivir está condenado a que se pierda dentro de esta lógica esa sería uno de los temas que hay que tratar de indagar porque si yo como artista o si ustedes como artistas o como hacedores o creadores culturales están pensándose desde el punto de vista patrimonial y de pronto deciden como proceso de residencia no me articulo a la economía o al contrario veo del patrimonio ¿sí? asumo temas identitarios pero para ponerlos en una clave económica y articularme al mercado y me pienso como empresario esa sería la manera de subsistir pues esos son los temas ya que empiezan a hacer de reflexión de los colectivos y de los artistas para que en el momento en que se enfrenten a la vida laboral o a la vida económica o que decidan poner en consideración de públicos o de clientes porque son dos maneras de ver un grupo humano pues a ver yo como me voy a enfrentar a eso y había una pregunta si el patrimonio cultural no se articula en la economía ¿será que no sobrevive? ¿sí? habría que tenerlo en cuenta y considerarlo o simplemente yo soy un ciudadano universal no me conecto con ningún tipo de ancestralidad ni con ningún tipo de territorio sino que asumo elementos de la cultura global universal y por ende me puedo industrializar y no habría ningún conflicto en este sentido o sea son como algunas de las reflexiones que podrían darse al respecto bueno y esto ya es bajándolo un poquito al tema de la experiencia y sobre todo del acercamiento que tuvimos a los proyectos de industrias culturales pues básicamente cuando uno realiza hay como una especie de curva ¿sí? donde en algún momento se empieza a hablar claramente y por orientación del Banco Interamericano en el desarrollo de industrias culturales pero esa propuesta especialmente en Cali que fue la experiencia que tuve la oportunidad de vivir tuvo mucha resistencia tal como en a mediados de la década del siglo XX también sucedió en Europa cuando algunos señores empezaron a advertir que el tema de pegar industria con cultura como que no era compatible o sea cuando yo empiezo a pensarme en producción en serie ¿sí? que es una de las de las apuestas de la industria no será que se le pierde la magia de lo cultural o de la práctica como tal cuando yo decido hacer cine tipo Hollywood donde ya sé que hay un tipo de película que pega en el verano o decido convertirme en un Disney que ya tiene su colección de princesitas y que se sabe que cambian algunos rasgos estéticos y un poco la narrativa pero que en ese sea el mismo paquete que te están vendiendo en serie esa es mi apuesta o mi apuesta es conectarme a mi territorio a mis rasgos identitarios a lo que significa mi arte para la vida ¿sí? entonces de alguna manera el término de industrias culturales entra a ser muy cuestionados entonces empiezan a buscar otros términos que sean digamos así un poco más políticamente correctos entonces empieza a hablar de la economía de la cultura y de la creatividad que es como algo simultáneo posteriormente dijo no, es que aquí en Colombia y en Sudamérica y en el suroccidente colombiano no hay industrias culturales sino lo que hay es emprendedores culturales porque el emprendedurismo es un estado del alma y es una manera de ser creativo y permanente entonces ya se tiró como a esta otra narrativa y ahora lo que está de moda es algo que se denomina la economía naranja y lo que ahora tenemos ahora es pues contarles un poquito como fue este paso a paso ¿ok? bueno entonces como decía las industrias culturales si recordamos el cuadrito original desde el Banco Interamericano de Desarrollo asumidas por la UNESCO y en este caso avaladas por el Ministerio de Cultura básicamente el término desde el punto de vista antecedentes fue una perspectiva crítica donde unos señores de algo que se llamó la escuela de Frankfurt a mediados ellos eran una escuela filosófica a mediados del siglo XX que era el señor Adorno y mejor Jorge proponen esta inquietud que yo les decía al principio o sea si el arte se empieza a producir en masa y se empieza a producir industrialmente no se estará afectando la esencia misma del arte y la cultura entonces esto lo que implica es mirarla de otra manera porque ya la cultura y las prácticas culturales se empiezan a ver como productos y los espectadores o los públicos o las audiencias se empiezan a ver como consumidores o como clientes o sea si nos damos cuenta ahí hay un cambio en el discurso hay un cambio en la manera de ver y por lo tanto puede haber unos cambios que son los llamados de atención que hacen a la producción misma de la cultura o a las formas de hacer la cultura el asunto allí en Adoling Horkheimer con respecto a la industria y su novia cultural tiene que ver con el tema de cómo se convierte la industria y cómo esa producción también tiene que ser muy organizante una igual a la otra producción masiva y cuando se habla de cultura pues cómo se puede hacer un producto exactamente igual a otro y de construcción masiva entonces al encontrarse con esa dicotomía pues se enriqueció el debate hacia cómo se podía entender la industria como un componente que ayudó de innovación sin tener que copiar exactamente los parámetros o los métodos fígicos de una industria como tal entonces el asunto era ese en cómo se podía hacer el proceso que es el valor o bueno la cadena que nos va a mostrar que ahorita que no fuera de construcción exactamente un producto igual a otro es decir no construcción masiva exactamente homogénea sino también podría ser construcciones masivas pero desde la creatividad heterogénea bueno hay otro tema que también hace que este concepto esta idea haya la aparición de un actor que antes no existía digamos así como tan de manera definida y es que antes estaba el artista y estaba el público no había digamos así necesariamente un rol de intermediario como finalmente existe a nivel de la economía tradicional pues donde existen los comerciantes entonces empieza a aparecer la figura de gestor cultural muchos de nosotros incluso a veces nosotros nos presentamos como gestores cultural en la medida en que estaríamos encargados de buscar los recursos o de buscar los cursos o de buscar los clientes donde poder entregar los contenidos culturales pues a la sociedad o a la economía y de alguna manera aparece como la idea de vender el arte y realizar esta transacción entre el consumidor y el producto y la otra cosa es que aparece algo importante que era lo que les decíamos y es que cuando se mide y se da cuenta que el aporte de la cultura al producto interno no es despreciable entonces empieza a ponerse el cuidado desde el punto de esta del estado y por eso es que aparecen políticas públicas explícitas pensadas en términos de industria cultural porque ya no hay un elemento patrimonial si no se ve como un subsector económico una inquietud que nos queda ustedes que que opinión les merece o cuánto se imaginarían que es el aporte de la cultura a la economía de una nación por ejemplo o cuánto podría aportarle por ejemplo la semana santa de Popayán a la economía de Popayán el empleo directo e indirecto el micrófono buenos días pues primero en cuanto al trabajo interno pues se genera más porque montar todas lo que tiene que ver los stands para las artesanías que se hacen en los diferentes grupos que es el colegio en el éxito los bomberos entonces ahí genera trabajo genera trabajo pues para las personas que quieren ayudar a vender genera también un mayor porcentaje de turistas de turistas porque pues en los hoteles pues se ve más la influencia de los extranjeros tanto nacionales como internacionales y pues para Popayán sí hay como un mayor reconocimiento pero en cuanto pues a la economía pues se sigue viendo igual porque solo es un proceso de una semana ¿no? entonces pues solo como que dura una semana y decir yo trabajo toda la semana y en toda la semana me hizo 600 mil pesos pero ahí quedó no es como que sea más repetitivo como decir las enfadadas de aquí de la presa que sí son todos los días todo el año sino que se quedan la semana entonces pues sí falta como mayor incidencia de que la cultura haga mayor aporte a la economía del país pues lo que pasa es que yo creo que la semana está visto más como una estrategia ecológica que más cultural y entonces eso es lo que desarrolla a la ciudad de Popayán que desarrolla más eventos culturales con estrategias culturales que lo que hacen y lo que hicimos influir en las ciudades por una semana por unos días y después la economía o los eventos culturales que tienen que caer entonces cómo la industria cultural puede establecerse en Popayán o digamos en el sector nacional y que vaya generando lo que puede ser en la economía que vaya generando un espacio económico a los emprendedores a los emprendedores a las nuevas maneras de ver la cultura para que se haya más un tema global y no solo de semana ¿alguien más? Bueno muchas gracias si se dan cuenta en las intervenciones se hizo o sea se mencionó todo lo anexo y externo a las procesiones de Semana Santa o sea hablamos de comidas hablamos de artesanías hablamos de lo que se hace en el INEM pero la esencia de la Semana Santa son las procesiones de Semana Santa y esas no se mencionaron entonces miren como finalmente aquí hay un ejercicio de carácter patrimonial que cuando uno le pregunta al carguero ¿y usted cuánto ganó por cargar? absolutamente nada o sea es un tema de prestigio es un tema así o sea las familias y los grupos y los síndicos y todas estas logias alrededor de un paso finalmente ¿cuánto ganan? y resulta que al contrario lo que hay es un tema de inversión o sea ¿cuánto valen las flores? ¿cuánto valen los arreglos el tiempo que le dedican a los arreglos todo eso? ¿cuánto vale por ejemplo el tema de restauraciones de figuras de vestuarios y esa es una economía que se moviliza sin embargo la más visible la más vistosa y la que más impacta digamos así de alguna manera así sea por una semana la economía local termina siendo lo que no necesariamente está vinculado a la esencia patrimonial de la de la celebración que en este caso serían las procesiones de Semana Santa y entonces las procesiones de Semana Santa terminan siendo digamos así el gran atractivo y el gran componente que es el que jalona y que hace que los turistas lleguen pero finalmente cuando uno revisa desde el punto de vista de la economía tradicional del aporte desde qué perspectiva se da pues nos damos cuenta que al contrario lo que produce digamos así ingresos directos no tiene que ver casi casi nada con el tema de la esencia de la tradición y de la celebración sin embargo de todos modos todo lo que tiene que ver con las procesiones moviliza una economía o sea si uno contara sacar a los presupuestos que de hecho puede ser que los tengan me imagino que a estas alturas de cuánto vale sacar una noche un paso con el vestuario con todo incluso si uno se atreviera a ponerle valor a las horas que se le dedican tanto al arreglo como a la procesión en sí todo eso si uno lo mide se da cuenta que vale mucho vale muchísimo y se moviliza una economía porque por supuesto los señores que restauran ellos cobran a menos que hayan unos que lo hagan por vocacional pero quien hace o sea para poder hacer digamos así los trajes de cargueres todas las cosas pues por lo menos hay que comprar la tela y se necesita quien los produzca entonces si se da cuenta cuando uno suma no solamente digamos así lo periférico sino la esencia misma de la tradición eso suma mucho y ahí se moviliza una economía y estos temas fueron los que cuando se midieron se dieron cuenta del aporte que se tenía directamente a las economías y como se movilizaban economías así las fiestas festividades y tradiciones tengan unas economías de subsistencia o hay unas economías alternativas digamosle así donde lo que prima es el trueque el intercambio o la donación de tiempo de trabajo de saberes de conocimientos pero si uno o sea si eso todo no pusiera en términos de economicistas digamos así de medir todo el valor o el aporte que se da termina siendo importante y a partir de esta toma de conciencia digamoslo de alguna manera desde la mirada ya económica o de los economistas es que aparece el concepto y se da cuenta que efectivamente así no haya un retorno para los portadores o para los sabedores o para los creadores finalmente cada vez que hay una festividad una celebración un gran evento de carácter patrimonial se termina movilizando mucha economía alguien más iba a hacer un aporte no yo quiero hacer una pregunta digamos de los ingresos tal vez en este caso de compañer que es el turismo cuando uno revisa y por supuesto cuando uno habla de turismo no solamente está hablando de hoteles y comidas también está hablando de vías está hablando de transporte está hablando de seguridad y este tipo de sectores que por sí mismos implican una movilización de recursos pues si uno los mide termina siendo muy importante y uno podría imaginarse yo supongo que algo de eso puede haberse medido en algún momento cuál es el impacto real de la economía no solamente desde el punto de vista de lo que se compra y se vende en el marco de esta semana o las semanas cercanas sino también desde el punto de vista de inversión en infraestructura de mejoramiento de vías de pintar pachadas de poner las flores en los barcones o sea todo eso finalmente termina movilizando una economía sin embargo uno de los grandes retos es precisamente eso que ustedes colocan hoy en la mesa y de lo cual no solamente lo que se dice aquí en Gojo sino lo que está sucediendo a nivel mundial y es cómo nos separa de una economía momentánea o una economía de eventos o una economía sostenible desde el ámbito cultural entonces es uno de los grandes retos y es allí la importancia de incidir en la toma de políticas locales de desarrollo toma de políticas culturales como nosotros desde el sector nos movilizamos a construir unas pues unas opciones de vida que vaya mucho más allá del evento por ejemplo cómo podemos vivir de la cultura más allá del evento que pasa en Semana Santa es decir cómo podemos crear estos espacios a través de la toma de decisión pero de doble vía desde la administración municipal desde los contenidos de los sectores privados pero también moviéndola desde nosotros desde el sector de cultura entonces yo creo que es una cuestión de movilizarnos de crear plataformas es decir la iniciativa que ustedes tienen desde la red de acto urbano la construcción de políticas públicas por ahí está la clave y de pronto una de las conclusiones que le voy a decir aquí ahorita es el tema de la capacitación también de nosotros como sector de la cultura en cómo también nosotros incidimos y logramos consensos viables no desde el ámbito solamente estético creativo y todo esto sino cómo podemos tener las herramientas para hacer propuestas viables de construcción de toma de política pública entonces digamos que en ese sentido las creaciones de las agendas culturales las creaciones de las rutas culturales por ahí va la cuestión pero entonces ¿quiénes más las siguen proponiendo? ¿de quién es la tarea? entonces la pregunta o ¿de quién es la responsabilidad? entonces yo creo que la clave está en verificarnos en capacitarlos cada vez más en aprender esas herramientas de gestión cultural creo que van a trabajar ese tema más adelante en conocer nuestros espacios desde el ámbito internacional nacional y local para poder tener las herramientas y hacer viables porque es que si no lo hacemos nosotros ¿quién más lo va a hacer? un punto aquí una nota para seguir adelante en el tema de industrias culturales tiene que ver con la construcción del desarrollo sostenible de donde salían las industrias culturales y es el tema del debate de los campos del desarrollo pues estábamos hablando desde el marco del PIB y es que se concebía el desarrollo desde el aspecto del crecimiento económico ¿no? también desde la inclusión social y otro sector que es el ambiente pero luego de estas preguntas que estábamos haciendo ¿cuánto creemos nosotros que deja un festival cultural a la población de que bueno se activan no solamente los procesos visibles allí tangibles como ustedes lo acaban de mencionar sino que se activan los tiquetes aéreos se activan los hospedajes se activan todos los vestuarios y toda esta cuestión entonces ¿qué es la clave? entonces la clave aquí sería de cómo articulamos procesos de que la cultura es tan fuerte a través de estas herramientas micro que hay una cuenta satélite satélite de cultura que se están creando y que se están visibilizando cuál es el aporte monetario o el per cápita a través de cultura y es que ya la cultura viene siendo como el cuarto pilar más grande del desarrollo entonces tenemos crecimiento económico inclusión social medio ambiente o mejor llamado al ambiente y el cuarto que va punteando con las industrias del entretenimiento que tienen que ver con el sector cultural entonces de allí emerge una discusión también y es que cómo el binobio entre desarrollo de cultura o industrias culturales emergen también otros campos que no se habían tenido en cuenta en los estudios económicos que han pinta también de esto que llamamos como economía naranja y es que es el fortalecimiento institucional de doble vía es decir no solamente hacia la plataforma administrativa sino también desde nosotros como sector de la cultura la existencia de un tejido o de un capitán social sólido y la movilización de la ciudadanía y ahí es un componente fuertísimo el tema de concebirnos nosotros como seres políticos bueno desde la mirada de la UNESCO habíamos visto BIT orienta y la UNESCO de alguna manera recoge finalmente hay algo que aparece que nos articula el tema de la economía tradicional y son unos sectores que se articulan finalmente dentro de algo que los economistas llaman las cadenas las cadenas productivas entonces estaría el tema de la creación producción y comercialización de bienes y servicios que son basados en contenidos intangibles principalmente pero además hay algo particular que de alguna manera le da un carácter o una esencia al tema de la industria cultural que es que están protegidos por derechos de autor si esta es una de las características particulares o sea generalmente casi que todo lo que se articula al tema de la economía cultural tiene que estar vinculado al tema de protección de derechos de autor yo te despido el permiso perdón tenemos un tiempo lo que pasa es que los estudiantes tienen clase entonces voy a ver si me gestiona el permiso con el docente pero ellos igual que no entiendan un paso de trabajo pues me lo están diciendo entonces tenemos un tiempo cortico de preguntas ¿no? bueno no sé ¿qué dicen? ¿esperamos hasta que Natalia venga con la razón? sí mientras tanto vamos avanzando vale entonces finalmente o sea aparecen unos sectores donde hay unos tres grandes sectores que son los tradicionales de las industrias culturales que es el editorial el audiovisual y el fonográfico o sea casi que los que desde el siglo XX se consolidaron como sectores industriales o sea cuando uno piensa en la producción de libros pues es toda una industria que arranca desde el escritor impresión distribución igual sucede con el audiovisual especialmente el cine es muy importante es muy visible y el tema fonográfico sobre todo lo que tiene que ver con la producción de discos no tanto el tema de la música y los conciertos sino la producción de discos aparecen otras industrias que tienen que ver ya o sea no es que aparezcan de alguna manera se asimilan al tema de la industria cultural las artes visuales y escénicas todo lo que tiene que ver con teatros orquestas danza ópera todo lo que se pueda poner en un escenario aparece el tema del turismo cultural que es donde se articula la cultura como atractivo o sea generalmente yo cuando viajo o se toma conciencia de alguna manera que yo cuando viajo a una ciudad para conocerla no voy a conocer la ciudad sino que es lo que a esa ciudad hace diferente a la mía y generalmente uno ahí se encuentra desde la arquitectura hasta la comida la cocina tradicional y las formas plásticas y artísticas que se ven ahí aparece el deporte también de alguna manera articulado como una nueva forma y desde el punto de vista cultural también aquellos deportes que hacen parte de una esencia cultural de una nación o de un sector o de mucha gente va a Argentina a veces no buscando el tango ni buscando sino quiere ir a fútbol y quiere ir a los escenarios deportivos y esto hace parte de la esencia fundamental del turismo argentino igual para así que suceden sectores recientes todo lo que tiene que ver con temas vinculados a a a a las tecnologías todo lo multimedia videojuegos software todo esto pero algo interesante aquí que tiene que ver con el tema de la industria cultural es cuando se coge la cadena de la economía tradicional y sobre esta cadena ya se trata de montar lo que tiene que ver con digamos así los sectores o se trata de definir o articular los sectores que ya son específicamente relacionados con arte y cultura entonces por un lado si en la economía tradicional yo me pensé un cliente que es el que yo voy a investigar para ver qué necesidades tiene y según eso diseño mis productos aquí lo que tendríamos sería no un cliente sino un territorio que nos está demandando formas expresivas que quiere contenidos que quiere pensar o que quiere divertirse o que quiere recordar a sus ancestros y unas sociedades que también de alguna manera producen, demandan y se piensan desde un punto de vista estético lúdico y en ese sentido todas estas cadenas que antes teníamos que era investigación y desarrollo de productos diseño de productos producción y marketing para la venta quedan articulados de alguna manera en otro sentido entonces tendríamos procesos que no necesariamente son lineales hay entidades grupos organizaciones colectivos que solo se dedican a la creación hay otros que se dedican a la formación hay otros que forman y después hacen creación hay otros que producen fíjense en producción y hay otros que producen pero no circulan sino que viene ya la empresa encargada de hacer circulación o venta o festivales o lo que sea necesario o hay algunas organizaciones culturales que tienen toda la cadena implícita o sea hacen creación tienen escuelas hacen producción y hacen circulación para finalmente pues no necesariamente entregárselo a un cliente sino también a unos públicos pero también al territorio y a la sociedad a unos públicos o a unas audiencias no necesariamente clientes aunque también están los que se piensan a los públicos como clientes en el proyecto industrias culturales tuvimos varios ejemplos muy particulares de algunos mercaderistas de la cultura que cuando se acercaba por ejemplo a un grupo de teatro de mujeres muy tradicional de Cali la facultad de comunicación yo sé que tiene permiso académico pero que deben ir a una charla que hay en la en el patio pero pues igual hay pocas personas allá ustedes si quieren ir si quieren quedarse bueno entonces arrancamos con lo que dice el territorio con lo que demanda el territorio con las lecturas que hacen del territorio y finalmente estaremos pensando en unos públicos pero como les decía hay ejemplos de que a partir de la de la narrativa de las industrias culturales ya llevadas al extremo del marketing y de la articulación impuesta en función del mercado nos pasaban al cuerpo en Cali nos pasó un caso de alguien especialista en marketing cultural que se acercó a un grupo de mujeres que eran de un grupo de teatro hicieron su análisis y dijeron vean lo que pasa es que para que ustedes vendan más tienen que manejar unos contenidos un poco más light porque esos contenidos que ustedes manejan son para un nicho muy específico y por eso es que no se les llena del teatro y no están vendiendo tanto la otra cosa es que deberían pensar en unas estéticas más contemporáneas bueno les dieron todos los tips para que finalmente aumentaran su audiencia de público y finalmente dice lo que pasa es que este proceso es un proceso de resistencia que arrancó en la década del 60 por unos temas de reivindicación de la mujer por unos temas de reivindicación política en unos momentos donde el mundo estaba muy complicado nosotros fuimos perseguidas muchas de nosotros las desaparecieron y desde ese punto de vista nuestra búsqueda no es acceder al gran público o sea nuestra propuesta de valor no es vender nuestra obra sino poner a pensar a tres, cuatro los que quieran llegar y estén interesados en reflexionar sobre la política la mujer el territorio a partir de nuestras obras y en ese sentido cuando uno llega o cuando un experto en marketing cultural se acerca a un grupo sin entender cuál es su propuesta de valor pues hablando desde el punto de vista del emprendimiento cultural o cuál es su apuesta vital o de su esencia artística y lo que los motiva y los moviliza estas fórmulas traídas de la economía tradicional no necesariamente terminan teniendo cabida o no necesariamente terminan siendo asumidas en su máxima dimensión ¿no? Quiero decir que digamos en ese caso se hace una pequeña modificación al arte por ejemplo no sé en el caso pues que lo hubiera dado cuenta digamos alguna música entonces dice bueno listo la música original tiene ciertas partituras y cierta forma de expresarse pero cuando llega la persona dice no cámbelo para que más personas de la más persona le cueste eso hay una modificación y ya la cambia o sea deja de ser lo que era antes pues yo creo que aquí es donde ya nos pasamos a otro ámbito y es el de la creatividad y de la innovación o sea cuáles son mis apuestas creativas ¿sí? para pensarme en términos de innovación porque finalmente la innovación es cuando mi creatividad yo la pongo al servicio del mercado ahí ya me volví innovador ¿sí? ¿cuál es mi apuesta desde el punto de vista de mi componente odontológico o sea mi razón de ser como artista yo a qué quiero apostarme yo quiero ser puro arraigarme completamente a el patrimonio cultural y a mi esencia como artista y a la esencia de mi territorio o yo quiero beber del patrimonio hacer algunas modificaciones y ponerlas en consideración del público o al contrario yo quiero leer qué es lo que está consumiendo el mercado y simplemente me voy hacia lo pop no sé o hacia lo que más vende o hacia lo más popular o hacia lo más fácilmente mercadeable porque existen fórmulas en la música en el teatro en el cine donde ya se sabe qué es lo que vende y eso de alguna manera hay implícitos unos temas fuertes de calidad porque finalmente para poder vender pues yo necesito hacer las cosas con calidad pero cuando uno revisa el contenido el contenido ontológico o sea la razón de ser de lo que yo quiero transmitir en el arte pues ahí es donde cada artista tiene que saber qué pues te está haciendo o en qué se queda o a qué se aferra o puede ser que en su círculo de creación o en su digamoslo así en su vida creativa pues empiece a darse cuenta o hacer búsquedas y pues haya un camino que finalmente te acerque a un lado u otro yo creo que esa es la gran gama que finalmente desde esta mirada o esta perspectiva queda abierta pero finalmente cada artista cada colectivo cada grupo es el que de alguna manera empieza a tratar o esperaría o se esperaría que empezara a tratar de tener como conciencia de qué es lo que está haciendo y con su acción finalmente qué está impactando o a qué le está apostando o cómo se piensa el territorio o cómo se piensa su postura ideológica o política o sea yo creo que eso ya y esa decisión no está mal solamente es una decisión ¿no? y es como dice el talco mitológico de usted por ejemplo el fenómeno de los baladistas convertidos ahorita en infusión con reggaetón y lo estamos evidenciando o desde diversas formas musicales también que están mediando ahorita con los mismos que está de moda entonces no quiere decir que esté mal que esté bien es una decisión propia del artista porque a veces mucha gente dice ah pero ¿por qué está pasando desde que está bajando la calidad? pero si me cuesta es ser comercial o si me cuesta es más ser ser patrimonial entonces es una cuestión ni de bueno ni de mal solamente como yo asumo o hago parte de las herramientas que están brindándome la economía en el momento o también puedo darle la vuelta como ha sucedido también se aprovecha de la forma que se está dando en el mercado yo asumo me inserto en esa dinámica pero le pongo lo mío le pongo la innovación le pongo lo propio entonces no peleo sino más bien tengo la capacidad de entrar con las herramientas que están aprovechando la mayor beneficio y contribuir con mi hacer lo que lo que lo que finalmente si en la economía tradicional había un tema de requerimiento de especificaciones de los públicos acá se pregunta ¿será que también hay necesidades? o sea la cultura moviliza necesidades nosotros tenemos necesidades culturales la sociedad tiene necesidades culturales o simplemente el tema del goce y el disfrute no es una necesidad sino es parte de la esencia vital del ser humano sin que sea algo similar a las necesidades como el abrigo el alimento la educación esa es una también de las discusiones que están dando y la otra cosa yo necesito satisfacer a mis públicos como si fueran clientes o de pronto el tema no es satisfacción de pronto estas señoras del grupo de teatro que les contaba ahora la anécdota a ellas no les interesa que salga un público satisfecho al contrario necesita un público molesto un público crítico un público que pensó lo que no había pensado que le movieron el piso o sea necesita poner a pensar o necesita incomodar muchas veces el arte el arte urbano a propósito muchas veces lo que busca es crear contraste incomodar entonces no necesariamente desde la mirada tradicional de la economía se busca satisfacer a unos públicos porque la gama igual de lo que estamos hablando ahora está desde el desde el que está pensando en montar un este una una stand-up comedy o está pensando en montar una obra que tenga un contenido ideológico por ejemplo o puede mezclar las dos o sea hay una gama de extremos y de posibilidades que finalmente está en cabeza de los artistas pues la posibilidad de sacar a flote su creatividad y poder hacer una propuesta consciente a las búsquedas que requiere bueno esto que nos lleva esto lo vamos a pagando rápidamente y es que cuando nos damos cuenta pues ya aparece una cadena específica a nivel de cultura pero cada sector o subsector de la cultura tiene sus particularidades y especificidades o sea hay una oferta y finalmente hay una demanda desde una mirada económica entonces está la producción la producción o manufactura la distribución la exhibición y el consumo pero para el caso por ejemplo del sector editorial ya tiene unas particularidades porque hay unas formas unas prácticas unos procedimientos unos procesos de producción y de consumo diferentes para el caso audiovisual también la cadena tiene sus variantes pero la estructura general se mantiene para el caso fonográfico que es uno de los que más en crisis entró sobre todo desde el punto de vista del objeto que antes era el disco o el LP ahora los consumos se producen a través de medios digitales para el caso de artes visuales y escénicas también la cadena pues tiene sus variantes para el sector multimedia también las cadenas terminan teniendo sus variantes igual el sector turismo cultural también termina teniendo sus particularidades bueno el otro tema que les decíamos es que como en su momento el tema industria cultural fue tan fuerte este contrato pues se habló de industria creativa y básicamente primero de industria creativa que básicamente era lo mismo pero de alguna manera hay algo y es que el rendimiento se prioriza desde el bienestar sobre el bientenero o sea a mí ya no me interesa el acceder a recursos sino el cómo trato de que hay unos temas de bienestar y está la siguiente derivación que tuvo este discurso que es el tema del emprendimiento cultural donde básicamente lo que se propone es que los artistas pues ya y sobre todo a nivel latinoamericano o surcolombiano o a nivel de digamos así nuestros contextos pues por supuesto las industrias que existen la gran industria del cine de la televisión sigue existiendo pero los colectivos grupos vinculados a localidades a barrios a sectores pues más se entienden como emprendedores culturales donde por un lado estarían las industrias creativas y por otro lado estarían las empresas culturales donde el papel del gestor cultural empieza a ser muy relevante finalmente ya todo esto queda resumido en un nuevo concepto que es propuesto aquí en Colombia por los señores Felipe Buitrago Restrepo e Iván Duque Márquez ¿ustedes saben quién es Iván Duque Márquez? potencialmente puede llegar a ser uno de nuestros el próximo presidente de Colombia y de nuevo aparece el BID ¿sí? que es el Banco Interamericano de Desarrollo soportando una nueva narrativa que se supone fue la evolución del concepto de industrias culturales donde básicamente lo que se propone es una articulación entre la economía cultural las industrias creativas y las industrias culturales convencionales ¿sí? supuestamente aquí hay una innovación pero cuando uno revisa la cadena de valor ¿qué les parece? prácticamente termina siendo casi lo mismo de antes ¿sí? o sea no 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 hay un cambio sustancial en el término solamente que ya no subsectoriza sino que trata de involucrar todo economía cultural economía creativa ¿sí? industrias culturales emprendimiento todo metido en un solo paquete y finalmente la propuesta del señor Iván Duque es que haya una o sea a pesar de que ya existe la política pública de emprendimiento e industrias culturales hay en curso en este momento en el gobierno una nueva política que es la de economía naranja que pues de alguna manera se propone desde una narrativa abierta y diferente pero cuando uno revise la esencia de este devenir como les mencionamos terminan haciendo prácticamente lo mismo solamente que empaquetado de manera diferente y a manera también de conclusión aparte de la reflexión que nos acaba de mostrar Diego y es pues invitarlos a ustedes a que sigan analizando de manera crítica el concepto de industrias culturales ahorita de la economía de la naranja que se viene con todo este año a principio del otro año que hay ley también hay políticas públicas pues el tema de las industrias culturales nos da herramientas también para construcción pero que también hay grandes retos por ejemplo como enfrentarse a la inmediatez es decir a lo instantáneo se vuelve algo muy famoso luego al día siguiente ya no es entonces al desgaste también a la exigencia absurda casi de buscar innovación ¿no? y el desgaste y con las plataformas un poco complejas que hay en nuestro país para nosotros poder hacer vida a las industrias culturales entonces son retos grandes que se enfrenta uno cuando se mete en este mundo en la industria cultural como experiencia de este tema del acercamiento a los intentos que se han hecho en industrias culturales que se hizo en Cali como también aquí en Cauca lo que ha quedado fuertemente y lo que se puede hablar es el tema de la red donde se establecen vínculos relacionales no jerárquicos sino través de la confianza del conocimiento de mis cualidades con el conocimiento de cualidades de los que a mí me acompañan y ese ha sido el resultado si se puede decir de esas dos grandes experiencias y cómo ha quedado vitalizado el ejercicio de lo cultural como un componente también de la economía pero a través de la confianza y generación de red eso es como de las experiencias bueno ahí hay mucho que hablar pero uno de los puntos claves es el trabajo de red y la confianza el cooperativismo y pues la calidad sobre todo a nivel de Colombia y si nos vamos a meter también por el lado de las industrias culturales existe algo que es la centralización y la toma de decisiones de las industrias culturales entonces ¿cuál es nuestro objetivo? brindar estrategias también organizativas para comenzar a descentralizar acciones en políticas locales de desarrollo para ser viables nuestros emprendimientos culturales entonces para eso también nosotros que tenemos que ofrecer organización confianza también tenemos que capacitarnos abrir nuestras formas o también como dicen los economistas nuestros tentáculos para saber movernos y utilizar lenguajes lenguajes burocráticos porque estamos inmersos en un sistema que nos exige también conocer las burocracias pero un lenguaje también propio un lenguaje de la creatividad un lenguaje de la organización entonces es una invitación a seguir analizando este proceso que es mutuante es cambiante no es movible no es vivo es decir lo que hoy estamos diciendo puede que mañana ya no sea y que fue directriz del BI o directriz del UNESCO directriz también local pues varía es una cuestión muy dinámica que está en conformaciones que responde a múltiples intereses y poderes locales internacionales que nosotros tenemos que estar a la vanguardia saber por dónde se está movilizando la cuestión saber hasta dónde yo como producto artístico yo como artista de corazón puedo ser y cuánto no y cuánto puedo negociar entonces es una invitación a meternos analíticamente y críticamente a estos procesos del binomio entre la cultura y el desarrollo de la cultura y la economía bueno muchas gracias no sé si hay algo más final pregunta inquietudes dudas bueno preguntas para poder finalizar con la ponencia de Neida y de Chiver ¿hay alguna? muchas gracias muchas gracias Diego muchas gracias Neida por compartir con nosotros en este como